En este video te mostraremos cómo actualizar o cambiar el almacenamiento de Google One en tu dispositivo Android. Para consultar tu almacenamiento, abre la app de Google One. En la parte inferior de la pantalla, presiona Almacenamiento. Aquí puedes ver cuánto almacenamiento estás usando. Si compartes Google One con miembros de la familia, también puedes ver su uso del almacenamiento. Si necesitas liberar espacio de almacenamiento, presiona Liberar almacenamiento de cuenta. En esta pantalla, puedes quitar archivos adicionales para liberar espacio de almacenamiento. Para cambiar el plan de almacenamiento, presiona el botón de menú en la esquina superior izquierda. Luego, presiona Planes de membresía para ver los detalles de tu plan y suscripción actuales. Para actualizar a más espacio de almacenamiento, elige un plan nuevo en Opciones de actualización. Si quieres un plan con menos capacidad, presiona Opciones de planes imperiores. Si no ves ninguna opción inferior, significa que ya tienes el plan más bajo. Una vez que elijas el plan que quieres, presiona el precio. Presiona Continuar, confirma los detalles del plan y presiona Suscribirse. Gracias por mirar este video. Para obtener más información sobre Google One, mira nuestros otros videos o visita el Centro de Ayuda.